Marcilo, me terminen bailando, que yo, yo estoy perreando No hay na mejor que ver a esa gata perreando Perreando Marcilo, yo se que tengo panza, pero igual no sabe como baila y danza Marcilo, 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 Marcilo Marcilo, 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 Marcilo Che, cuervo, yo no soy arisco, si no mirame como bailo disco Tinelli, yo se que sos el cabezón, y el bailando, para mi es un programón Me teme, que te bailo reggaetón, porque yo, quiero ser el nuevo campeón Campeón, 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 campeón Toma, 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 campeón, campeón, campeón Levante las manitos, quien quiere que estén el bailando Guau, cuánta gente, estoy arrasando